Este vídeo lo trae en eva.com, donde encontraréis tarjetas digitales con los mejores descuentos de manera segura para Nintendo, Xbox y Playstation, tanto en España como Latinoamérica. Link en la descripción. Y a partir de aquí, todo es... ¡Toxicidad! Buenas, y un consejo voy dando, un consejo voy dando desde ya. Este año, este año, aprovechando todos estos meses que la cosa está un poco más tranquila, sobre todo en cuanto a lo que es el universo Xbox, ¿vale? Sobre todo lo que son los first party. Terminad todos los juegos que tengáis pendientes. Dad el repaso más grande de juegos pendientes que podáis. Haced lo más bestia que podáis en cuanto a... Me falta este videojuego que lo tengo pendiente de hace mucho. Terminatelo. Ese Red Dead Redemption. Esos juegos, esos Kingdom Hearts. Esos juegos que os da como la pereza todavía. ¡Ay, es que ahora ponerme con eso! Hacedme caso. Este año, aprovechad y terminarlo. Aprovechad y terminarlo. Yo ahora mismo me estoy pegando un maratón hiper bestia de pasarme videojuegos. Pero hiper bestia de jugar a todo aquello que tenía pendiente. Sobre todo, yo como la generación pasada no tuve la Xbox One, pues estoy aprovechando. Y de hecho, muchos juegos de la 360 que no juguen su día porque la consola la tuve muy poco tiempo, pues los estoy jugando ahora también. Estoy aprovechando al máximo. Este año me voy a pasar de golpe la saga Halo. Me la voy a pasar de golpe antes del lanzamiento de Halo Infinite. Lo mismo estoy haciendo con otras sagas que tenía pendiente de la propia marca Xbox. Y luego, muchos juegos, por supuesto, de lo que incluye el Game Pass, de lo que son Third Party. Y otros muchos que no están incluidos en Game Pass, me los estoy pasando ahora. En vía retrocompatibilidad, porque sean novedades y cosas del estilo. Bueno, general, os invito a que os paséis todos los juegos que podáis este año. Bueno, porque menuda locura. Menuda locura se viene. Muchos me habéis comentado que comente la imagen esta. Muchos me habéis pedido, semos, 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 ¿qué opinas de esta imagen? ¿Qué es lo que es esta imagen? Es un montaje, es un montaje, que hay que dejarlo claro desde el principio, de Idas Love. En este caso, una cuenta dedicada a lo que es el universo Xbox, ¿vale? Es muy fan de lo que es el universo Xbox. Ha compartido informaciones muy importantes, trascendentes. Es una cuenta muy activa dentro de toda la actualidad que conlleva la marca de Microsoft. Y bueno, ha compartido lo que serían los First Party, como los BL, en cuanto a fechas de lanzamiento, etc. De lo que es la marca Xbox durante estos cinco años que vienen. Incluyendo este mismo, lo que sería de 2021 a 2025. No incluye lo que serían, por supuesto, lo que son los dos años y medio últimos de generación que nos quedarían, ¿vale? Simplemente está mirando a cinco años vista, incluyendo el presente. ¿Estáis viendo los títulos? ¿De verdad? ¿Estáis viendo la cantidad de juegos que nos van a acabar presentando? Es una locura. Es que es una auténtica locura. Algunos se interesarán más, otros menos. Ahora voy a leer algunos de ellos, sobre todo por la gente que me está escuchando, nada más, ¿no? Y bueno, pues hay de absolutamente todo. Y vuelvo a decirlo. Aprovechad este año, porque la morterad de juegos que se nos vienen es impresionante. Veis aquí que hay cinco columnas, ¿vale? Una que corresponde a cada año. Por ejemplo, 2021 ponen el Age of Empires 4, confirmado. Deathloop, ya sabéis, con el tema de la exclusividad de PlayStation 5, confirmado. Microsoft Flight Simulator, el Alcyconaut 2, el Forza Horizon 5, que cada vez parece más factible que se lance este año, ¿no? Pero bueno, al menos según dicen los informadores, nadie dice lo contrario. El Starfield, que bueno, ahí anda la duda de si saldrá a finales de este año, a principios del que viene. Y el Halo Infinite, ¿vale? Como tal, se queda un año muy bueno. Se queda un año muy bueno. Si todo esto acaba saliendo, pues se queda un año muy bueno. La verdad sea dicha, ¿no? Teniendo en cuenta cómo son los comienzos de generaciones y esas famosas ventanas de lanzamiento. Que al final son siempre juegos intergeneracionales que, bueno, acaban ocupando básicamente todo. No estaría mal, no estaría mal del todo. Pero claro, luego te encuentras, por ejemplo, año 2022, si esta persona te coloca a la Voweth, al Ghostware Tokio, ya sabéis, 3, 4, lo mismo. La exclusividad, un año, PlayStation y tal, tal, tal. Bueno, luego tenemos Hellblade 2, Wolfstein 3, Project Mara y el juego de Arkane, Arkane Austin, concretamente. Juego todavía sin desvelar, que saldría para el próximo 2022. Y luego tenemos, por ejemplo, 2024, vamos a decir, el nuevo juego de Inside, lo que sería la Otherworld 2, lo que sería el Perfect Dark, un supuesto Big Within 3. Aunque eso vamos a ponerlo entre paréntesis y digamos un juego de Tango Studio, ¿vale? Que Tango Studio va a sacar ahí otro videojuego más o menos en esa fecha de lanzamiento. Pone el de Big Within 3 un poco por poner algo. Digamos que es el juego que los más fans quizás estén esperando, ¿no? Y luego, pues el juego de Duel Fine o la nueva IP de The Coalition. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una media, una media de entre 6 y 7 juegos por año. De lo que son, ojo, las First Party, ¿de acuerdo? Lo que viene a ser los estudios que ahora tiene Microsoft. Sin tener en cuenta que Microsoft puede estar a punto de adquirir uno o dos estudios nuevos, como ellos mismos dijeron que estaban a la caza de nuevos estudios de desarrollo para seguir alimentando lo que es su suscripción y lo que es su ecosistema en términos generales, ¿no? Y es una auténtica locura. Es que, pararos a pensar esto un momento. Con una media, aquí vuelvo a insistir, que no se trata de que os queréis a este cuadro. No se trata de nada de eso. Ya digo yo que aquí hay algunas fechas que bailan muchísimo con lo que creo que acabará pasando. Por ejemplo, yo no espero la Bowel para 2022. Yo personalmente no lo espero para 2022. Pero, por ejemplo, el Forza Motorsport que lo pone para 2023, yo lo veo más en el año 2022. Porque ahora mismo está en fase de testeo. Ahora mismo están en fase de vamos a probar el videojuego a ver qué tal va yendo. Con lo cual, el videojuego está avanzadísimo. Posiblemente el año que viene tengamos un maravilloso plantel de juegos de coches. Por un lado, el Gran Turismo, el antiguo rey de lo que son los juegos de conducción. Bueno, lo que son juegos de simulación, ¿de acuerdo? Y luego, pues, el Forza Motorsport que es el rey de la actualidad. Digo, sobre todo en cuanto a popularidad, en cuanto a realismo y todo eso. Pues ahí tenéis el aseto Corsa para quien sea valiente, ¿no? Pero bueno, quedaría un año muy bonito. Yo esos dos videojuegos los voy a tener, si puedo, de salida. Vaya, me encantan, me encantan, ya digo yo. Así que, bueno, cambiando esas fechas, tanto monta, monta, tanto. Seguiremos en la misma media de unos 6-7 juegos first party por año. Lo que viene a ser una media de un juego cada casi dos meses. Un juego cada dos meses. Es una auténtica locura. Y ojo, aquí hay que matizar todavía una cosa más. First party, ¿vale? Con lo cual no contaría lo que serían esos juegos que se están desarrollando en paralelo, en exclusiva para Xbox. O sea, ese supuesto juego de Kojima, que según me dicen, eso está prácticamente hecho. Yo lo digo ahí porque yo no tengo información de primera mano de absolutamente nadie, pero bueno. Bueno, luego tenemos el juego de Io Interactive. Es, bueno, lo que es la desarrolladora del Hitman, por ejemplo. Que hace poco ha sacado un gran videojuego, ese es Hitman 3. Y esa desarrolladora estaría desarrollando un juego de fantasía medieval con muchos dragones y tal, tal, tal. Y por eso se lo conoce como Proyecto Dragón. Y eso va a ser un juego exclusivo para la Xbox, ¿vale? Con lo cual eso se engordaría todavía bastante más. Y apunto más cosas. Por ejemplo, este año tenemos el de Unc y otros muchos juegos que son así como muy medianos, tirando a juegos independientes que no forman parte ni de las first party ni de las second party, pero que salen de manera exclusiva para Xbox. No hablo ya del Stalker 2, que eso es una exclusividad temporal, como se lleva diciendo desde hace ya bastante tiempo. Aunque los desarrolladores han dicho que de momento no tienen planteado otra versión que no sea la de Xbox y PC, ¿vale? Pero bueno, que acabará saliendo un multi y seguro vaya. Pero fuera de eso, insisto que hay otros proyectos como ese de Gunk que también van a seguir engordando esa lista de juegos. Proyectos que, por cierto, salen también de día uno en el Green Pass. O sea, que es que la locura va a ser todavía mayor. Es que la locura va a ser todavía más grande de todo esto que estamos viendo. Y por eso comienzo el vídeo diciendo, pasaros ahora todos los juegos que podáis. Porque es que Microsoft prácticamente cada dos meses llegará a un punto en el que tengamos un juego nuevo y que habrá que darle una caña espectacular antes de que llegue el siguiente. Y Microsoft aquí es que tiene un factor que a mucha gente se le pasa, que son los multijugadores y la cantidad de horas y de vicios que se le echa a eso. Es que va a llegar un momento en el que habrá mucho agobio. Alguno, muy agorero, muy yo que sé qué, ve todo esto y dice, ¡Oh, fantasías, fantasías, fantasías! Esto no va a pasar nunca. ¿Por qué te crees que Microsoft se gasta tanta pasta en comprar Insile, tanta pasta en comprar Obsidian, tanta pasta en comprar Bethesda durante los últimos años? ¿No veis que hay como un patrón, no veis que hay como un patrón de proyecto de sacar una cantidad infame de videojuegos? Porque cuando tú planteas un servicio de suscripción como entorno a lo que gira tu ecosistema, lo que necesita un servicio de suscripción es esto que estés viendo aquí. Una plaga de videojuegos. Eso es lo que necesita sí o sí, contenido constante. Es lo que hablaba yo hace poco en un vídeo que, bueno, parece que a mucha gente ese vídeo le acabó calando, ¿no? Pero es que Microsoft, sin saberlo o sabiéndolo, se ha metido en un lío. Se ha metido en un lío porque ahora tiene que hacer todo esto. ¿Para qué? Para que esas suscripciones se sigan renovando y para que la gente tenga un nivel de fidelidad altísimo y llegar a esas 100 millones de suscripciones que eso, tal y como van haciendo las cosas, eso acabará pasando. Algunos eso no lo quieren ver, pero es que eso tiene pinta. Es decir, ahora mismo estamos en un momento en el que el Game Pass ha crecido una burrada. Pero ha crecido una burrada sin nada de esto que estéis viendo aquí. Sin nada. Sin nada de esto que estéis viendo aquí. Cero patateros. Quitad todo esto que hay aquí y ha crecido una burrada. Cuando salga Microsoft Empire 4, que es el primero que ponen para 2021, ahí digo yo, se suma millón, millón y medio de suscriptores fácil. Fácil, fácil. Cuando se enteren muchos jugadores de PC, que ya lo sabrán, de que en un Game Pass pueden jugar por una suscripción de absolutamente nada a ese videojuego de salida, ese mes va a ser una auténtica locura. Luego lo que es el Fly Simulator, este verano para consola. También ya digo yo que lo va a jugar muchísima, muchísima gente. Lo que es el Psychonaut 2, juego menor, puede ser en este caso, pero pinta muy divertido y parece que lo veremos bastante pronto. Y luego tenemos Forza Horizon 5. Ya aquí tenemos un roba horas a lo bestia. Y si acaba saliendo este año, va a ser una cosa brutal. De hecho, sobre Forza Horizon ya sabéis la opinión que tengo. Que este Forza Horizon va a ser un Forza Horizon para muchos años. No va a ser como los anteriores, no. Que era cada dos años un Forza Horizon nuevo y así cada X tiempo. Yo creo que este Forza Horizon va a ser muy grande. Va a ser de una magnitud muy, muy grande. Y que va a tener mucho DLC, que va a tener muchos contenidos añadidos. Nuevas ciudades, nuevos paisajes, como lo que han hecho con el 4. Con la genialidad de la ciudad de Lego y la fortuna. Va a tener un montón de cosas ese Forza Horizon 5. Y si sale este año, ya os digo yo, a mí el año ya me lo tienen hecho. A mí el año ya me lo tienen hecho. Pero claro, mucha gente también estará pensando, mira, por ejemplo, el Starfield se va a retrasar. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que el Starfield no sale este año. Lo llevo diciendo desde hace mucho. No vengo de nuevas con esto. Yo creo que el Starfield no sale este año. Pero ¿qué es lo que pasa? Que llegará un momento en el que todo esto tenga que salir. Y si se van acumulando juegos, es posible que incluso nos encontremos un año con un exclusivo cada mes. Y eso puede acabar sucediendo, insisto, como haya el más mínimo retraso o como Microsoft siga poniéndose las pilas con la Second Party, con los juegos de diferentes desarrolladoras que no son las suyas propias, es que podemos estar a videojuego por mes. Vosotros sabéis la locura que es eso. Más allá incluso de la locura mensual que tenemos con el Game Pass. Que no es solo que te incluyan su exclusivo estrella de cada mes o de cada dos meses o mes y medio, como sea. No solo es eso. Sino que es que luego vas a tener un montón de jueguecitos que te van a acompañar a eso. Que muchos de ellos serán de estreno. De lo que son Theer's Party, de acuerdo, que no son exclusivas. Y eso es que va a ser un no parar. Yo esta generación tengo clara una cosa. Voy a jugar más que nunca videojuegos. Si no pasa nada, si no me va mal en el trabajo, cosas del estilo. Se me quema la casa o un meteorito destruye el mundo. Eso ya digo yo, que este año, bueno, esta generación, perdón, va a ser la generación a la que más videojuegos juegue con diferencia. Con extremísima diferencia. Porque todo esto, vuelvo a insistir, lo voy a tener en Game Pass. Todo, absolutamente todo. Lo dicho, incluso aunque veamos aquí cambios de fechas que seguramente se acabarán dando, ¿no? Lo que he comentado, el Above Web, que va a ser un juego muy grande. Yo lo veo para 2023. Forza Motorsport lo veo para 2022. Lo dicho, sigue habiendo el mismo equilibrio de números de juegos anuales. Y si algunos cuantos de estos se empiezan a ir para más adelante, para más adelante, a lo mejor en un año, te encuentras el Hellblade 2, el Project Mara, el Above Web, el Fable, el Everwild y el Doom 3. Es que te los puede encontrar todo en un año. ¿Vosotros sabéis la locura que es eso? ¿Es que sabéis la locura que es eso? Es impresionante. Y lo dicho, y lo dicho, más allá de que Microsoft sigue detrás de muchas desarrolladoras de videojuegos. Sigue detrás de muchas y más de una va a acabar cayendo. Y posiblemente veamos el anuncio a finales de este año y principios del que viene. De una nueva desarrolladora que haya traído Microsoft, más allá de todos los tratos que hagan con Ubisoft, para el Ubisoft Plus, el Game Pass y todo eso. Que bueno, eso ya cuando suceda lo veremos. Pero este es el futuro que se viene. Este es el futuro que se viene. Yo de hecho tengo Game Pass hasta 2023 y es que uno se pone a mirar y es que creo que hasta me he quedado corto haciéndome suscripción. Pero bueno, ya iremos viendo progresivamente. Y luego, lo dicho, tenemos que tener en cuenta más cosas todavía. Que 2026, 2027 no aparecen en este listado. Por ejemplo, no aparecen en este listado. Terminamos aquí el listado con el de The Scrolls, Indiana Jones y todo eso. Que todavía quedarían muchos más por anunciar. De Obsidian, de hecho, decían que habría dos triples As más y aquí no están reflejados. O sea, que es que prepararos porque todavía se viene una traya muchísimo mayor a lo largo de toda la generación. Yo lo he dicho, lo que son exclusivos first party, lo que son estudios propios, Xbox va a ser de largo la que más tenga esta generación. Salvo que ahora cojan Sony y Nintendo y empiecen de manera hiper burra a comprar estudios o su estudio empiecen a meterle 500 trabajadores a cada uno. Porque por lo demás tienen que ir tirando de second party o exclusivas temporales. Microsoft va a sacar de absolutamente todo. Va a ser una auténtica locura. Pero bueno, más allá de eso, que os creéis o no lo que aparece en esta lista. Ya digo, es una cosa muy ambigua. Por ejemplo, el Fable si me creo que salga para 2023, teniendo en cuenta que si sale ahora el Forza Horizon 5 tendrás a todo Playground Games metido en ese proyecto. Así que, pues mucho de esto me cuadra. Otros, lo dicho, Evil Within 3 y todo eso, yo creo que lo han puesto un poco por rellenar lo que sería el espacio de Tango Studio, ¿vale? O lo que es id Software en el caso de Doom 3. Y el Perfect Dark, pues también me cuadra mucho para 2024. Que mucho de esto seguramente se acabe cumpliendo. Pero bueno, tanto monta, monta tanto, como vuelvo a decir. Ya sabéis, yo lo que os digo siempre, aprovechad ahora, aprovechad ahora, jugad ahora todo lo que podáis. Porque va a haber un momento en el que va a haber un nivel de agobio tan bestia, tan bestia, tan bestia, que no vais a saber dónde meteros. Pero bueno, a partir de aquí, ya sabéis que como siempre, caja de comentarios para todo lo que serían vuestras opiniones. Y os invito a que disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!